Antorcha TV Con bailes y palabras de agradecimiento, así transcurrió el evento de inauguración de una obra más que suma la actual administración antorchista de Villa Hidalgo a una lista que se ha acumulado a lo largo de un año y medio de gobierno. Durante el acto de inauguración de la pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas en la comunidad de Corcovada, el alcalde Gabriel Gutiérrez Cortés recordó algunas obras de gran impacto que han beneficiado este ejido en la actual administración. Corcovada, Tanque de Luna y hasta llegar a Presita, pues es una obra mucho, muy importante que pudimos lograr ya en mi periodo. ¿Qué otra cosa? Pues las etapas del drenaje. Tengo información de que ya está culminada la tercera etapa del drenaje que le va dando otras condiciones mucho mejores a nuestra comunidad de Corcovada. El EDIL también hizo mención sobre los proyectos que ya están en marcha en el ámbito de la educación y de servicio de energía eléctrica en este ejido. Ya hemos hecho un compromiso con los padres de familia y le llegó su momento a la escuela secundaria y ya se está construyendo el techado de la escuela secundaria de Corcovada que les va a permitir a los jóvenes de aquí y los jóvenes de las localidades cercanas a Corcovada que vienen a estudiar a esta escuela secundaria contar con un techo digno tanto para sus actividades deportivas como también para sus actividades cívicas. Ya antes habíamos inaugurado algunas obras que es la calle principal y también parte de la calle fray servando electrificaciones que se están sacando adelante y que no llegaron solitas. A lo mejor falta informarle más a la gente pero yo pienso que ya todos saben que aquí se están haciendo seis o siete ampliaciones de luz y que fuimos a gestionar ante las autoridades de gobierno. Ahí está el resultado. El edil aprovechó para pedir a los presentes que recuerden el pasado, es decir, antes de la llegada de Antorcha como gobierno en el municipio. Adelantó que eran años de atraso y olvido. Por su parte, Gilberto Garrido Reyes, secretario general del ayuntamiento, dejó en claro que estos son resultado de un trabajo en equipo y de largas jornadas de gestiones ante dependencias de gobierno estatal y federal. Detrás de tanta obra, detrás de tanto trabajo que estamos presentando el día de hoy, está, hay mucho trabajo de proyectos, hay mucho trabajo de levantamientos topográficos, hay mucho trabajo, como decía don Juan Reyes, de plantones, de marchas, de salidas. Hace algunos días fueron a México varias personas de aquí de Corcovada. La verdad es que es cierto, la presidencia municipal que encabeza nuestro querido ingeniero Gabriel Gutiérrez Cortés ha hecho mucho, pero la verdad es que sin todos ustedes, sin el apoyo de la gente, sin el apoyo de los plenistas de Antorcha, sin el apoyo de todos los integrantes del movimiento que nos ayudan a ir a tocar puertas a las dependencias, no pudiéramos traer tanta obra como esta que se, como esta calle que se pavimentó.